Amigos, bienvenidos a una nueva reseña de Aromas y Emociones. El día de hoy traigo un perfume hiper masculino, un perfume que de verdad pienso que nos gusta a todos los hombres porque es un ADN, ustedes saben que en el mundo de la perfumería existen ADNs que son como que muy fijos y muy característicos, digamos, que resaltan y que destacan por encima de otros, ¿no? Este es el caso del perfume que vamos a hablar. Así como tenemos, por ejemplo, el ADN del Querida Ventus, el ADN del Baccarat Rouge 540, también existe un ADN que es, en este caso, no como el Baccarat, que es unisex, este es netamente masculino, tenemos el ADN del Hombre Leather de Tom Ford. Ese es un ADN en el cual se han inspirado muchos perfumes, muchas fragancias que tratan de clonarlo o tratan de inspirarse, digamos. Lo vamos a encontrar perfectamente representado en este perfume. Y bueno, algo muy curioso, ¿no? Este es un perfume que cuando yo lo adquirí lo hice un poco a ciegas porque no me lo permitieron probar, no me lo permitieron probar en su momento. Entonces, claro, yo he guiado un poco en base a otras experiencias de otros reseñadores, en base a experiencias de otras personas. De este modo, me hice una idea más o menos de cómo podía oler el perfume. Y bueno, la experiencia, fíjense, aquí lo tengo atomizado. Fíjense nada más qué detalle. Miren el brillo que tiene este perfume, este perfume, este jugo, este líquido. Fíjense el brillo que tiene. Eso es una señal, un indicativo de la cantidad de aceites esenciales que tiene la fragancia, ¿no? Bueno, aquí lo tengo, lo hago para recordar un poco el aroma. Recuerdo exactamente que me trajo, me recordó mucho a un perfume que yo ya tenía. Y bueno, con esto quiero comentarles algo que me ha venido pasando con la perfumería árabe. Y pienso que es muy bueno decirlo y bueno aclararlo, sobre todo por las personas que de repente tienen como que mucha ansiedad, ¿verdad? Por probar distintos perfumes árabes y piensan que todos son, digamos, exclusivos o que todos son extremadamente distintos. Y bueno, en esto, ¿verdad? Quiero serles completamente sincero y no es así. O sea, realmente hay muchos perfumes árabes que están saliendo hoy por hoy al mercado que se parecen muchísimo entre sí. Este es el caso de este perfume. Y este perfume, ya lo vamos a ver, ya les voy a decir de qué se trata. Aguántense un poquitico, ¿eh? Este perfume, que esto es importante, me recordó muchísimo a Velvet Oat de La Tafa. Velvet Oat es un perfume, ¿verdad? Que ya está reseñado aquí en el canal, en una especie de pequeño top que dice de perfumes árabes. Allí está reseñado, lo pueden buscar. Y ese perfume es bastante similar a este. Quiero decir que en este caso, pues, si la persona quiere buscar este tipo de inspiración, ¿verdad? Hacia hombre leather, puede optar por cualquiera de los dos. Y bueno, luego hay otra cantidad de perfumes que se parecen mucho entre sí, que comparten muchas notas, que comparten un estilo incluso. Por ejemplo, les voy a comentar el Alkyam Gold de La Tafa Pride, que es una colección hermosa, La Tafa Pride. Y resulta que es muy parecido, pero muy parecido a este también. Quiero decir que tú puedes prescindir perfectamente de alguno de los dos. Si quieres tener un aroma acuerado, ¿verdad? Frutal, especiado, pero sobre todo acuerado y muy masculino, muy oscuro y muy potente, ¿verdad? Cualquiera de estos perfumes, aunque no estén inspirados en el mismo perfume, escúchese bien, pero cualquiera de estos perfumes comparten notas y se parecen muchísimo. Hay muy pocas diferencias. Fíjense que nada más les he nombrado tres, aquí que yo me recuerdo rapidito, pero en realidad hay muchos más. Pero fíjense, el día de hoy les traigo un perfume de una famosísima casa árabe que es, de verdad, quizás hoy por hoy, junto con Hal Haramain, ¿verdad? Que es la otra casa árabe que está haciendo muy buenos perfumes. Es esta casa de Afnam, ¿verdad? Afnam Perfumes, la que está haciendo unos perfumes de excelente calidad y con una, digamos, increíble. O sea, es increíble la presentación, la calidad. Este maravilloso Rare Carbon de Afnam. Y como siempre digo, o sea, las cajas de Afnam, las presentaciones, los empaques, son una auténtica maravilla. Fíjense qué calidad de caja. Y qué bonito los detalles que tiene allí. A modo, ¿verdad? Se llama, bueno, Rare Carbon. Es algo así como carbón extraño, ¿no? Y fíjense que tiene forma como si fuesen unos cristales de carbón. Y, bueno, aquí vemos el logo de Afnam, que es muy característico, con la marca. Esto es una concentración eau de parfum y 100 mililitros, ¿verdad? Y, bueno, fíjense, esto abre hacia arriba. Este cofre, esta cajita, abre hacia arriba y miren cómo viene aquí la botella. Viene asentada aquí. Todo hay que decirlo. Yo no sé si fue esta que me vino a mí así. Vino como muy grande el sitio donde ella se asienta, ¿verdad? El agujero, digamos, fíjense. Como muy exagerado. Y entonces el perfume queda prácticamente bailando. Hay que tener algo de cuidado con eso, ¿no? Y, bueno, uno saca la botella y fíjense qué bella es esta botella. La verdad que muy elegante, muy masculina. Fíjense el detalle de la tapa con el logo, ¿verdad? Característico de Afnan Perfumes. Fíjense qué bello este detalle que tiene aquí en toda la cubierta del envase. Hay personas que dicen que esto se parece a la botella de Most Wanted, de Azaro. Yo no lo veo así. Ya me parece algo más bien como una piedra. Parece como una especie de carbón. Yo pienso que ellos lo que buscaron es dar la idea, ¿verdad? Del carbón, del mineral como tal. Esto es algo como mineral. Pero bellísimo el color. Y, bueno, da la casualidad que este color que tenemos aquí arriba también se complementa con el color del jugo o del líquido del perfume. Fíjense que es un color así bastante bonito, bastante extraño. No es muy común. Y, bueno, ahí vemos Raid Carbon y la marca Afnan. Bueno, amigos, como les decía, ya yo lo tengo estrellado aquí desde hace un buen rato, pero me voy a colocar un poquito más para oler esa salida de nuevo y vamos a probarlo aquí. Fíjense también el atomizador, ¿cómo va? Bueno, un atomizador bastante normal. Nada del otro mundo, pero trabaja muy bien, funciona muy bien. Este perfume tiene la presencia de la nota de cuero, tiene hojas de violeta, tiene dos especias que son muy utilizadas en la perfumería últimamente, que son la canela y la nuez moscada. Y, bueno, como les digo, aquí se detecta algo más. Lo he comentado en otros videos, ¿verdad? Me cuesta detectar mucho la nota de violeta. No sé si será eso lo que yo siento, pero en todo caso, en este perfume lo noto como que más jugoso, más verde, con más proyección que en otros perfumes que he descrito, que tienen esta nota. Entonces, bueno, dejo ese detalle allí, pero sí se siente también desde un inicio, desde un inicio se siente en este perfume la presencia del cuero. El cuero es muy protagonista en este perfume, tengo que decirlo desde ya. Por eso digo que es una fragancia sumamente masculina. Esto es un perfume que no cabe la posibilidad de decir que sea unisex o decir que lo puedan utilizar las damas. Bueno, desde mi punto de vista, no, para nada. Es un perfume 100% masculino con mucha presencia, con mucha virilidad, con mucha potencia, muy, muy masculino y muy cargado de esa nota de cuero. Bueno, luego tenemos en la parte del corazón, ¿verdad? Olfativo de esta fragancia tenemos de nuevo la violeta, pero como flor. Esto es interesante porque viene una etapa floral donde tenemos la violeta como flor. Tenemos también la presencia de la rosa. Y fíjense que cuando hablamos de rosa en la perfumería normalmente nos da un poquito de miedo. Por ejemplo, bueno, yo me incluyo, ¿no? Es como que nos da un poquito de suspicacia decir, oye, ese perfume tiene rosa, no me va a gustar, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que la rosa es muy femenina, de que la rosa es muy delicada, de que la rosa es una nota que no nos va a gustar a los hombres, a los que de verdad nos gusta perfumes netamente masculinos. Pues resulta que aquí, y yo tengo que decirlo, a pesar de que mucha gente dice que siente la rosa, yo no la siento tan marcada. Yo no siento la rosa tan marcada. Se sentirá un poco, digamos, como en el fondo de ese corazón, en el fondo, muy allá en el fondo. Puede ser que se sientan unas notitas florales por allí que hacen algo de juego, pero no la noto como con una presencia para, digamos, para que nosotros digamos, no, no voy a comprar este perfume porque incluye la nota de rosa. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, también tenemos presentes, ¿verdad? Madera de oat y madera de cedro. Y eso aquí, que la tengo de este lado ya con más tiempo, eso es lo que yo más le noto. Yo le noto sobre todo el cedro. La madera de cedro parece así como si fuese un tronco o un leño de cedro recién cortado cuando sale del acerradero. Así se siente. O sea, se siente ese olor a madera fresca, a madera joven, a madera todavía con algo de sabio, algo de vida, ¿no? Y es agradable, es agradable. Es una fragancia con ese toque, digamos, de madera, en ese corazón, ¿verdad? Con ese toque de madera acompañado, como decíamos antes, de esas notas florales que también, como no, están presentes, pero no son para nada, digamos, apabullantes ni que nos vayan a asustar, ¿no? Y bueno, luego al final o al fondo de esa pirámide olfactiva vamos a encontrar dos notas que de verdad que combinan sumamente bien y me parece que hacen como que la fragancia de verdad tenga un fondo o mejor dicho un trasfondo ya al final, en la última etapa, bastante rico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ámbar que le da esa parte dulce, esa parte cálida, esa parte, digamos, agradable, ¿sí? Cálida de la fragancia, ¿verdad? Cuando queda ya a ras de piel y acompañado del vétive ¿qué tenemos allí? Fíjense, el sándalo, como sabemos y les he comentado en muchas ocasiones, el sándalo, a pesar de que es una madera, ¿verdad? Lo que nos aporta, el sándalo no nos va a aportar aquí lo que nos aportan las otras maderas de cedro y de ouse, ¿verdad? Esa nota de verdad fuerte a madera, madera recién cortada, sino que el sándalo nos da una sensación de cremosidad. El vétiver, ¿verdad? Como ya sabemos, una nota 100% masculina y una nota que da mucho carácter en la perfumería, le transmite mucho carácter y mucha personalidad a los perfumes. Bueno, ¿qué les puedo decir de este perfume? Les puedo decir que yo no voy a compararlo con Hombre Leather, ¿verdad? Porque las comparaciones son odiosas, sabemos que Hombre Leather es un perfume que vale una cantidad de dinero elevado, que es costoso, o sea, que es un perfume costoso, es un perfume de diseñador como lo es Tom Ford, en la mayoría de los casos son perfumes muy costosos. Hombre Leather, a pesar de que es uno de los más populares y de los más vendidos, sin embargo, todavía conserva un precio bastante elevado. Y bueno, yo lo que sí puedo decir es que este es un perfume muy masculino con mucha presencia que te proyecta muchísimo como Hombre. Es un perfume donde lo puedes usar perfectamente así, ¿no? Con una chaqueta de cuero, con un estilo, diría yo incluso, un estilo ya un poco más rockero, un poco más vintage, chaquetas de cuero, sacos de estos de tela, digamos, ya digamos un estilo un poco más incluso desenfadado, lo que uno llama un estilo desenfadado, pero un hombre de estos que se impone con ese estilo, no, y que tiene carácter. Es un perfume que va muy bien con eso. No lo veo tanto un perfume elegante, un perfume así en plan muy, muy elegante, muy de vestir, porque no, es un perfume, digamos, podemos decir entre comillas, rebelde, vamos a decirlo así, un perfume rebelde, un perfume con carácter, con temperamento. Y bueno, en ese sentido, a mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, a pesar de ser una compra ciegas, así como le dije, que no lo había olido nunca antes y no me dejaron probarlo donde lo compré, pues sin embargo, no me arrepiento para nada, es un perfume que me ha gustado muchísimo, me ha parecido bastante... Bueno, amigo, en cuanto a las ocasiones en que puedes usar este perfume, ¿verdad? Y qué es lo que puedes buscar como respuesta del lado femenino en este tipo, al usar, mejor dicho, este tipo de fragancia, te digo que se presta para muchísimos ambientes, es una fragancia bastante versátil, si bien es cierto que no es un perfume ni mucho menos como para llevar al gimnasio o como para hacer deporte o como para ir vestido con ropa deportiva, porque no, ahí sí te digo rotundamente no, esto es un perfume que más bien para ocasiones especiales, más bien para la noche, para una salida, ¿verdad? Más bien para, sí, ¿por qué no? O sea, incluso para el mundo nocturno, para la vida nocturna, pero es un perfume que hay que tener en cuenta que tiene bastante oscuridad, bastante fuerza, bastante potencia. Entonces, bueno, te lo recomiendo para todas esas ocasiones y como te decía antes, con esos looks que hablamos, con esa manera de vestir que hablamos, y en cuanto a cumplidos, es un perfume que no vas a recibir una lluvia de cumplidos y eso lo tengo que decir, no vas a recibir una lluvia de cumplidos tipo como te pasaría con un Hawass de Razazzi, ¿verdad? O con un, digamos, un Invictus, ¿verdad? O con el caso, por ejemplo, de cualquiera de estos perfumes frescos, ¿verdad? Perfumes más juveniles. No, ¿por qué? Porque no quiero decir con esto que esto sea un perfume de hombre mayor, porque tampoco lo es, pero sí es un perfume que tiene como que impone, o sea, impone, tiene un temperamento propio, tiene un carácter y la persona que lo lleve tiene que ir, como decíamos, acorde a eso y aparte de eso, pues que es quizás un aroma poco digerible para la gran mayoría de las mujeres. Es un perfume donde tiene que ser una mujer ya con una cierta edad, con un cierto conocimiento, ¿verdad? Que valore ya un hombre maduro, que valore ya otro tipo de situación, ¿verdad? Con ese hombre para que pueda de verdad disfrutar y halagarte en este caso. Y bueno, edades, aquí entramos en el rango de las edades, yo te diría, de los 30 años en adelante perfectamente puedes usar este perfume y lo vas a disfrutar y lo vas a proyectar de una manera bastante conveniente. Bueno, amigos, cualquier duda, cualquier comentario, si ya tienes este perfume, por favor, házmelo saber, porque me gustaría también conocer la opinión o digamos la valoración que le dan otras narices a este perfume en virtud de que es un perfume que de verdad da juego, da juego para eso. O sea, vamos a compartir por aquí por los comentarios, les agradezco eso muchísimo si podemos intercambiar información en cuanto a este perfume y qué te ha parecido en cuanto al uso que tú le has dado, cuál ha sido su proyección, cuál ha sido su duración y qué respuesta has obtenido tú, cuántos halagos has obtenido, si has tenido cumplidos, si has llamado la atención con este perfume. Bueno, amigos, los dejo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí. Como siempre les recuerdo, si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones y estamos en contacto por aquí. Cuídate mucho, nos vemos la próxima reseña. Bye.